Hola, ¿qué tal? Soy Verónica de Umetchanes y en este video les quiero decir cuánto cuesta comer en Tokio. En Tokio, porque depende de los lugares de Japón, es lo que vas a pagar para una comida, pero aunque no, realmente más o menos están estandarizados los precios, pero bueno, siempre será que hay zonas más caras y zonas más baratas, ¿no? Una de las comidas más baratas que pueden conseguir y que te llenas bien si es que vienes aquí y este, o sea, si te llena muy bien y es barato, está aquí a mis espaldas. Es esa comida de allí, se llama tendón. En un momento les muestro el menú y es que todo empieza más o menos. En 470 yenes, o sea, unos 4 o 5 dólares aproximadamente. Y digo que es una de las comidas más baratas porque claro que sí puedes comer más barato, por ejemplo, ir a una tienda de conveniencia. Puedes ir a una tienda de conveniencia y comprar algo muy barato como un onigiri por unos, no sé, un dólar, que son unos 100 yenes. Te compras un onigiri, un jugo o dos onigiris y entonces comes por menos de 300 yenes. También, claro, cabe destacar que el agua es potable, o sea, que donde quiera que encuentres una llave de agua, pues normalmente será que te la puedes tomar, incluso si vas al parque de ahí puedes beber agua. O sea, no hay problema, vas a un restaurante y el agua es gratis, no tienes que pagar, no tienes que comprar una bebida. Y sí, o sea, es realmente muy barato, depende, ¿no? Por ejemplo, les muestro más o menos unos menús de sushi que están como en unos 1000 yenes, empiezan en unos 1000 yenes, así que fácilmente también te puedes llevar en una comida unos 2000 o 3000 yenes, o sea, 20, 30 dólares puedes gastar. Y, pero, bueno, claro, si vienes de paseo y ya tienes planeado más o menos cuánto te vas a gastar, pues es que no hay ningún problema, pero si lo que quieres es economizar el bolsillo, porque por supuesto, si vienes a Japón está padre que pruebes la comida tradicional, pero yo creo que es mejor dedicar esa cantidad de dinero, mejor a visitar lugares que valen más la pena, mejor pagar transporte que también es caro aquí. Y de todos modos puedes comer, mira, ya hay muchísima gente aquí atrás, a mis espaldas, ahora les muestro el menú. Y puedes comer rico y de todos modos sigue siendo comida japonesa. Y pues ahí está el menú. A ver, no puedo ni siquiera atravesar porque hay mucha gente. Pero bueno, esto es tempura y es udon. Y está más o menos en unos 7 dólares, 4 dólares, 5 dólares. Este udon, ¿qué es? Pues son verduras o es camarón o es algo que está sofrito con pan. Y aquí hay soba, que es la que tengo ahí a la izquierda. La verdad es que es muy barato. Ahora les enseño un sushi que también de hecho es barato, no es exactamente sushi, más bien es comida corrida. Y está ahorita en unos 6, 7 dólares, ¿no? Aquí está el menú. Y por ejemplo, este restaurante tiene ensalada par, o sea, que puedes, o sea, tú pides tu comida y te puedes servir ensalada las veces que quieras y de todo tipo de ensaladas. Por supuesto que tampoco no es que tengan mucha variedad, pero bueno, aquí están. Eso es lo que tienen. Eso es lo que tienen y que te puedes servir, o sea, hasta que te atasques, ¿no? No hay problema. Y está bien porque así realmente no comes tanto y comes más bien verduras, ¿no? Que a ellos les sale, claro, más barato. En fin. Pues espero que les haya gustado, como les comento. Hay lugares en los que es súper carísimo, pero ahorita no hay más gente porque salen, pues, las personas de trabajar y tampoco no es que puedan gastar, darse el lujo de gastar tanto, ¿no? Espero que les haya gustado este video y les agradezco muchísimo su apoyo y que me sigan viendo. También mi esposo está haciendo videos y espero que por favor nos sigan también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también Twitter. Muchas gracias. También les dejo nuestro correo electrónico por si alguien quiere mandarnos algún mensaje personal, hacer alguna consulta, etcétera, etcétera. Se los agradezco mil. Muchísimas gracias. Gracias.